Hola, sí, me llaman a ver acá, me siento acá, a Tato, saludar acá, a ver. Quiroga, Daniela, Damián, Dominguito, papá, vení, vení, vení. ¿De qué curso este Nene? Este es de 27 séptimos. Cualquiera. De la escuela de adultos. ¿Yaneth? Ahí acá el capo está mirando. ¿Cómo te llamas? Manu. Franco. ¿Vos? Jamil. Jamil, para, Jamil no quiere salir, vamos a negro. Yo soy Nadir. ¿Otro Nene de la nocturna? La salita de 5. ¿Está fusilado? ¿Qué pasó? Acá la directora. Buenas tardes, ¿cómo le va señora directora? ¿Cómo se portaron los chicos? Y vamos a decir que en general bien, hubo que por ahí llamar algunas atenciones de algunos, pero bien. Para, para, la mirada va hacia ese lado. Pero bueno, conocieron un lugar muy bonito, conocieron Bolsón también. Sí, conocimos, bueno, Bolsón, creería que la mayoría no conocía y bueno, tuvieron la oportunidad ahora, nos fuimos al lago escondido, nos llevaron al lago, así que también tuvimos la oportunidad de conocerlo, realmente una maravilla. Bueno, seguimos con los chicos. Bueno, acá, Diego Mussi, ¿cómo te llamás? Hola. Pará, eh. Hola. ¿Tu papá viene con vos la misma promoción? ¿Es repitente? Sí. Acá, chico, ¿cómo te llamás? Diego. Este es el gato, este que andaba robándole el número a las chicas de teléfono. ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Andrés. ¿De dónde? Esta chiquitita. ¿Cómo es chiquita? Hola, me llamo Solange. ¿Fuera? Solange. Solange. ¿Nombre? Liliana. ¿Nombre y colegio? Hola, soy de la escuela número 26, me llamo Yamila, tengo 13 años y soy de Mar del Plata. No, soy de Sierra Colorado. Aguante Sierra. Aguante Sierra. Aguante Sierra. ¿Nombre? ¿Mi vecina? Sí, sí. ¿Nombre? Valeria. Rocío. Eliana. Bueno, a ver, ¿quién me va a contar qué es lo que más les gustó del viaje que hicieron? Las chicas. Venga, para acá. No, vos ya hablaste, ya robaste. Las chicas, me gustaron las chicas. ¿Qué chicas? Y a mí los chicos. Todas las chicas, todas las chicas. Todas las chicas. A mí me gustaron los chicos rubios y los morochos. Paisaje, algo, mirá que esto se ve en todo el mundo. ¿Eh? A mí me gustó el lago, me gustó la cascada, me gustó la comida. La comida. La comida. La comida. La comida. ¿Del lago escondido qué es lo que más te gustó? El paisaje. El paisaje del lago. 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 Todo transparente y verde, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vos, aparte de los chicos, ¿qué otra cosa viste? Me gusta. Jamil. ¿Cómo? Aparte de los chicos, ¿viste algo más o llegaste un nubilado ahí? A Jamil. A Jamil. ¡No! No! Y era mentira eh. Era mentira. Jamil, pega la actitud ¿no? No, no, no da. Vamos con el grupo, a ver, la postulante número uno, presentala, dale, desfile de moda. Vení a ver, vení, una huequitita. Nombre. Yo soy la representante. Acá, a ver, vení Susana, una huequitita. ¿Vení a ver, no querés? Hilda, ella es representante acá en Bolsón. Hilda Conachi. Nombre. Belén. Belén. ¿Nombre? Samantha. ¿Nombre? Selva. Selva. Hola. Vamos, Hilda. ¿Qué es lo que más te gustó del viaje que hicieron? Todo. A mí las chicas que vienen a venir. Todo, todo. Este está calzadísimo más, ¿no? André. ¿Van a descansar un poco de micro? André. ¿Y a vos qué es lo que más te gustó? André. Todo. André. ¿Algo? Los helados de jauja, los chocolates. Todo. ¿Todo, todo? Todo lo que te gusta. ¿Volverías a Bolsón? ¿Eh? ¿Volverías? Sí. ¿Sí? Bueno, los esperamos. Chicos, chau. ¡Chau! 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 Adiós.